Hola a todos y bienvenidos, estamos aquí de nuevo en el PCM, en el ProCyclicMode, y bueno, estamos aquí en la vuelta a Murcia, y estamos ya descendiendo, lo que sería este puerto más duro que hay a lo largo de esta etapa, y bueno, estamos aquí en una escapada de 14, me he puesto aquí en este puerto a tirar, a 70, no es variado apenas el esfuerzo, tanto solo le he dado aquí al cursor de esfuerzo y para arriba, nos hemos quedado aquí con 14, después hay otra de 3, y después está el pelotón, y bueno, estamos con Castroviejo y Pardilla, y no tenemos a mal nadie, pues bueno, el equipo está un poquito hecho mierda, me lo robó en Fernández, y bueno, José Rada, que son los que tienen las barras llenas, y ambos están en el pelotón, así que bueno, yo voy a aumentar aquí un poquito, que este está aquí tirando, formolo, y voy a conseguir agua, porque los de mi grupo tampoco veo que tenga mucha intención de hacerlo, así que todavía queda bastante tapa para llegar, así que no pasa nada, porque estamos en el pelotón, y bueno, una cosa que os quería comentar, es que la semana pasada no tuviste vídeo, porque estaba bastante ronco, y me costaba mucho hablar seguido, así que preferí no grabar, y bueno, pues debido a eso, pues no subí vídeo, y bueno, otra cosa, una novedad que traí con respecto a la vuelta a Mallorca, es la que acaba de ver, que se ha caído el que hizo cerrada, y es que ha aumentado el porcentaje de caída, la tenía antes puesto al 100%, que es como te viene predefinido, y la aumentaba a 150%, porque me daba la impresión de que no había suficientes caídas, bueno, suficiente, que las caídas eran escasas, y no le daba, pues, ese toque de emoción, no, que le dan las caídas a la carrera, y además, eso, viendo que la temporada pasada, tan solo nos caímos una vez, una vez en una temporada, pues bueno, para que así, pues, tengamos un poquito más de emoción a lo largo de las etapas, y tengamos esa sensación de riesgo y de miedo, ¿no?, que puede tener un ciclista a lo largo de una etapa, así que, para darle un poquito más de realismo, le he aumentado a 150%, lo que sería el riesgo de caída, y bueno, quedan ya tan solo 20 kilómetros para llegar a meta, las cosas por detrás, pues, están bastante revolucionadas, ¿no?, están intentando aquí cazarnos, y están tirando, pues, lo del TCG, que no sé ahora mismo cuál es, es el EPSI, se llama, pero no sé cuál sería el TCG, con aquí la apertura, no sé cuál es, y cuidado que se va, vamos a tirar, porque Martin se va, Daniel Martin, y bueno, como digo, no sé cuál es el equipo, no me acuerdo ahora mismo cuál sería, porque ha cambiado lo que sería el patrocinador, y bueno, pues, no sé, la verdad, no caigo ahora cuál es, porque creí que era el BMC, pero no, el BMC está aquí, así que ya descubrimos cuál es, quedan tan solo 15 kilómetros, y yo no voy a seguir tirando, porque la verdad es que me voy a cansar, y paso, así que bueno, ya vamos a ahorrar un poquito de energía, Daniel Martin, me preocupa un poquillo, pero no demasiado, porque está ahí a la vista, está a 20 segundos, bueno, 15 segundos tan solo, y por detrás, pues, tenemos un minuto y medio, aunque se vean ahí un poquito ahora, pues, no me preocupa demasiado, así que bueno, Daniel Martin Gave le queda menos, está ya a 12, y pues, empieza ya la carretera a inclinarse un poco, como veis, empieza ahí a inclinarse un poco, y ya ha llegado fuerte al final, en lo que vamos a usar el gel, va a ser, pues, ya mismo, en esa parte fuerte, que está ahí más roja, y bueno, a ver si Castro viejo, que no ha recuperado, y Pardilla tampoco, a ver si le podrían ayudar, pero no, porque como no han recuperado nada, pues, que se lo va a hacer. Así que bueno, ya mismo voy a usar el gel, para que esté listo, no tan pronto como lo hice en la última etapa de vuelta a Mallorca, que lo hice demasiado pronto, y se activó bastante rápido también, así que bueno, ya mismo llega la, creo que había una entrada al túnel, vale, vamos a darle ya al gel, y vamos a poner también el cursor de esfuerzo, para ir más rápido, y que no nos cojan por sorpresa ataques desde atrás. Así que, vamos, aumentamos un poquito, 78, 5 kilómetros que quedan, el gel que le queda poco para activarse, y cuanto que lo tenga, pues, lanzaré un ataque, y, pues nada, a ver cómo sale todo. Empieza ya aquí lo duro, y de momento por atrás no se mueve nadie, tenemos ya el gel, vamos a lanzar el ataque, vale, perfecto, tenemos además un más uno, bastante bien, tenemos ya ahí una buena ventaja de 15 segundos, han empezado a atacar por detrás, y yo me voy a parar ya, que se me acaba la barra roja, tenemos 30 segundos, una buena ventaja, están ahí intentando alcanzarme, pero parece que les va a costar, tenemos 36 segundos, nos están recortando un poco, pero bueno, yo creo que ya a un kilómetro de meta, no creo que les dé tiempo, así que bueno, nos llevamos otra victoria, y vamos a ir celebrándolo, ahí está, llevamos la victoria en esta vuelta a Murcia, y bueno, pues, repetimos, el año pasado también conseguimos lo que sería la victoria aquí en esta etapa, y, pues, recuperamos lo que sería el primer cajón aquí, así que bueno, segunda victoria de esta temporada, creo, si no me equivoco, o tercera, no sé si llevamos dos o tres, creo que dos, porque la vuelta a Murcia ganamos solo la última, si no recuerdo, bueno, la última no, la etapa reina, si no me equivoco, pero bueno, eso lo veremos ahora, y, pues, nada, queda esperar a que llegue la gente, y el podio, aunque bueno, el podio, tan solo vamos a salir nosotros, así que vamos a ir directamente a la pantalla de resultados, y vamos a ver eso, lo de las victorias, nos quedamos primero con 32 sobre el grupo de escapados que nos seguían, y, vale, nos llevamos experiencia, 30 puntos en total, que nos sirven para aumentar un poquito la barra, y la próxima etapa es, bueno, la próxima etapa no, la próxima carrera sería el Tour de Man, vamos a ver el perfil, tiene una etapa aquí bastante durita, y el resto bastante llana, menos esta que lo pone como media montaña, pero bueno, llana, así, bueno, vamos a ver, quiero ver eso, me ha quedado ahí la duda, temporada 2, eso no sé si son las victorias, o las carreras que llevamos, vale, sí, dos victorias, no estaba equivocado, aunque bueno, las clasificaciones en generales, cuando las gana también te la cuentan como victoria, así que serían 3, pero sería victoria de etapa 2, y, bueno, aquí el año pasado tuvimos ahí una bastante buena temporada, pero bueno, eso ya es cosa de la temporada pasada, que la tenéis también en el canal, y, bueno, pues vamos a ir al Tour de Man, vamos a pasar también de semana para que nos suba un poquito de experiencia, y que está ya aquí justo a 3 días después, el Tour de Man, y lo vamos a dejar por aquí, así que, bueno, hemos obtenido la victoria aquí en la Vuelta de Ciclista Murcia, que nos hemos llamado 2.500 euros, y para el Tour de Man vamos a ver el equipo que llevamos, José Rada, Javier Moreno, Meñáin Chauti, Faudio Duarte, ya sea Suterlin, que no sé muy bien quién es, la verdad, no me suben ahora mismo, Alejandro Valverde, que vendrá para prepararse para lo que sería Tirreno Adriático o París Niza, que no sé a cuál de los dos irá, y Anacona, que, bueno, si no lo sabéis ahora después de esta, viene, pues, la Sudardés, la Cita Dilugano, que son las que competimos nosotros, y la Tirreno Adriático o la París Niza, según la que esté apuntado Valverde, que supongo que vendrá para prepararse a este Tour de Man, pues, para esas dos que vienen aquí ahora, y también para la Miran San Remo que se acerca, que, bueno, a ver si podemos conseguir aquí en este Tour de Man algo, para poder desbloquear, que serían 5 primeros clasificados o un mayor distintivo o etapa, así que a ver si lo podemos conseguir, y podemos apuntarlo a la Miran San Remo, que estaría bastante bien. Así que, bueno, como digo, nos hemos llevado a la victoria, una etapa bastante... bastante conocida ya, porque la ganamos también la temporada pasada, y, bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.